Hermani versatil, oye como a pintar con tarmata que lo que Voy pa' la calle pintea'o, con mi gorrillo laquia'o, mujeres alborotas Porque en los cuartos se ganda la mata Voy pa' la calle pintea'o, con mi gorrillo laquia'o, mujeres alborotas Porque en los cuartos se ganda la mata Me voy de caca, caca, cacería, siempre estoy redistintado todo el día Atrás de una fresita pa' ponerme el chery, me enganchelo, Jorda, me enganchelo, tenis Me voy de caca, caca, cacería, siempre estoy redistintado todo el día Atrás de una fresita pa' ponerme el chery, me enganchelo, Jorda, me enganchelo, tenis Pintea'o, de arriba va, de arriba va Pintea'o, de arriba va, de arriba va Hoy estoy como Oscar viviendo de la renta, de tanto que tengo parezco una compraventa Obama me llamó pa' que le paguen la cuenta Le dije a Donald Trump, préstale 50 que estoy en reunión Con Danilo Medina, yo te pago eso cuando llegue a la oficina O si no te lo mando con Ana Carolina Y si no te llega, entonces tú me tiras Voy pa' la calle pintea'o, con mi gorrillo laquia'o, mujeres alborotas Porque en los cuartos se ganda la mata Me voy de caca, caca, cacería, siempre estoy redistintado todo el día Atrás de una fresita pa' ponerme el chery, me enganchelo, Jorda, me enganchelo, tenis Me voy de caca, caca, cacería, siempre estoy redistintado todo el día Atrás de una fresita pa' ponerme el chery, me enganchelo, Jorda, me enganchelo, tenis Llegó el blanquito de Revital, que tiene toda la nena bonita Los cuartos tan que los voto, mientras que tu feo y roto Pintao, 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 pintao Pintao, 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 pintao Pintao, pintao, pintao Pintao, pintao, pintao Voy pa' la calle, pintao, con mi corillo laquiao Mujeres alborotas, porque los cuartos se can de la mata Voy pa' la calle, pintao, con mi corillo laquiao Mujeres alborotas, porque los cuartos se can de la mata Detácame en tu estudio, que lo que Richa la gente, del agua al mani versati Ahora soy yo, no tú Winsor, dime que lo que es Sobrao de pinta, ahora me dicen el Dalmat Que lo que es el mena, dime a ver Múntame, que es lo que tú dices Señores, para mí es un placer Siempre lo es Cuando nosotros podemos tener La facilidad de Presentar a todos los exponentes De apoyar a todos los exponentes De que realmente la corporación musical Se haga parte de la vida cotidiana de ustedes Y de cada artista dominicano Mi hermano, para mí es un honor Armani tenerte aquí Ya habíamos hablado mucho por Facebook Por las redes Conocía de tu trabajo Pero ya ahora de una manera más formal De verdad que me satisface Tenerte en la alfombra roja de la corporación musical Para mí es otro placer Mira, está apagado Sí, parece que lo... Ok, ahí Ok, para mí es otro placer Estoy aquí con ustedes Ya uno de los programas Que en el poco tiempo que tienen Uno de los más vistos Por la juventud Entonces para mí es un placer Que ustedes nos den la oportunidad A nosotros el nuevo talento Así es Mi hermano, ¿de dónde realmente tú eres? Yo vengo de un barrio humilde De aquí mismo del patio De Alto Mayor Ahí donde hace un tiempo Hacíamos improvisaciones Tú eres vecino mío Porque yo vivo en Zamarrillo Por ese lado Somos el mismo del bloque Ya ¿Qué tiempo tienes tú ya en la música? En la música tengo lo que son cinco años ya Haciendo música en el barrio Pero ya ahora Lo estamos haciendo de una manera ya más profesional ya Para hacer un nombre en el mercado Y comer un ching de licochito como dice Ok, solamente Te has enfocado en lo que es el género urbano ¿O también has visualizado en un momento Grabar bachata, grabar merengue O otro género? Como lo dice el nombre mío Versace Porque no tengo miedo a meterme a otro género Como ahora te hice un dembow Ahora te vengo con un merengue Tú sabes Ahora No tengo miedo a involucrarme En lo demás Ok, ¿entiendes tú que se está apoyando El talento joven, nuevo? Claro, claro que sí Que ahora mismo están subiendo mucho talento nuevo Que antes no se veía nada Ahora está Tenemos una en la amenaza Tenemos Tenemos A Tommy Y está saliendo mucho talento Y eso es bueno Eso es bueno por el género ¿Qué consejo le das tú a esa juventud Que En vez de dedicarse quizá A la música O otras actividades Prefieren como La forma fácil de buscar dinero La delincuencia Ese tipo de cosas ¿Qué Mensaje tú le llevas a esa juventud Que está Mirando en estos momentos? Bueno El mensaje que yo le diría Que a veces Uno tiene un sueño Uno tiene algo Pero siempre hay gente que le dicen Que uno no puede Nada es fácil en esta vida Tú sabes que siempre hay una lucha Constantemente Y hay que tener fe Y si tú quieres algo Atrás de eso Por el tiempo Sin llevarte a lo negativo Que siempre hay cosas negativas Siempre en la calle Todo el tiempo positivo Así es Mi hermano No hablemos más Vamos a seguir disfrutando De ese talento neto Santiago Villaguero Que tú representas Hermano Muchas gracias Seguimos Oye ¿Qué tanto que tú llamas? Me tienes sofocado Con una pregunta de grande Te ti ya estoy cansado Y de ese talento nestillo Te fui cansado Óyeme Carola, que tú eres una zozobra las veinticuatro horas Óyeme Dios mío, en que yo me metío, que maldito lío Por las cuatro esquinas ya me tiene cogío Y ya no sé qué hacer, óyeme mujer Yo te voy a dar banda, ya no te quiero ver Y ya no sé qué hacer, óyeme mujer Yo te voy a dar banda, ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Qué tanto que tú llamas, me tienes soco cao Con una pregunta de grande, si ya estoy cansado Qué tanto que tú llamas, me tienes soco cao Con una cena de grande, si ya estoy quillao Qué tanto que tú llamas 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 Me tienes soco cao y ya ves que tú te has vuelto un gallo Un aguacero y mayor, que me falta un rayo Y si tú no me dejas, yo voy a coger en ajayo Y si tú no me dejas, yo voy a parar en ajayo Mis padres me aconsejaban que no me casara Que esto me esperaba Y quién nos diría que no se equivocarían Pero tan son ellos, tendrían Y contigo mami me saqué la lotería Y contigo mami me saqué la lotería Y ya no sé qué hacer Óyeme mujer Yo tengo una banda, ya no te quiero ver Y ya no sé qué hacer Óyeme mujer Óyeme mujer Qué tanto que tú llamas Me tienes soco cao Con una preguntadera de ti ya estoy cansado ¿Qué tanto que tú llamas? Me tienes sococao Con una cejadera de ti ya estoy quillao ¿Qué tanto que tú llamas? 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 Me tienes tortillao Armani versátil Wizard analista En la mezcla